Andrés, yo te quiero. ¿Por qué mi novio no ve tus videos? Porque tu novio es una mala persona, bandera roja, lo tienes que dejar urgente. No, mentira. Pero de todos modos, no es una buena señal. Mira, te lo explico y te voy a decir lo que yo hago personalmente también. Mira, escúchame. Hay lo que se llama apertura emocional dentro de la inteligencia emocional, que es una característica de una persona madura desde un punto de vista de que está abierta, apertura emocional abierta, a escuchar otras opiniones, a ver distintos puntos de vista, a entender que otras personas viven la vida de modo distinto. Por otro lado, cuando uno tiene un aparel ego muy fuerte, porque esto no es más que ego en realidad. Yo ya sé cómo hacerlo, yo ya sé qué tengo que hacer, nadie me tiene que decir cómo tengo que hacer las cosas y a veces en muchos casos siguen cometiendo los mismos errores o no evolucionan. Entonces, no estar abierto o abierta a evolucionar te hace estancarte. Ahora, ¿qué es lo que hago yo personalmente? Esto es bastante radical, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Yo, por ejemplo, sigo los extremos de los extremos. Si tú vas a mis redes sociales, sigo a personas en un extremo, por ejemplo, bien feminista, pero en un extremo también bien machista. Y tú me dirás, Andrés, ¿pero tú estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. E inclusive no solo lo sigo, sino que les doy me gusta. ¿Sabes por qué? Porque quiero que el algoritmo me muestre qué es lo que está pasando de afuera, que me muestre otras formas de ver la vida. Porque yo entiendo que no lo sé todo, y entiendo que tengo que estar abierto y no encerrarme en mi burbuja, de que yo ya sé cómo hacer las cosas y yo te voy a decir lo que... No, eso está... O sea, es una forma muy arrogante y muy ególatra de ver el mundo. Al contrario, tienes que abrirte a poder ver el mundo de distintos puntos de vista porque te da más herramientas para que puedas resolver los problemas o puedas ayudar, inclusive otras personas, a transitar los desafíos que están transitando. Pero bueno, eso es, no sé, un tip que le doy por ahí. Y bueno, si tu novio está cerrado emocionalmente, es una mala señal. Y lamentablemente hay personas que no se abren por miedos o por ego. Pero bueno, espero que ayude y va con amor.